...y las relaciones con Asián. En el espacio sumerio había egipcios con togas y astronautas con piedras. Que montaban y hacían raíces cuadradas. Máximo desarrollo. Faraones, imperios, sumerios... Marcianos. Astronautas, drogas, distancias, dinastías, hebra, wind, edificios. Era un imperio antiguo. Jamás hirigas visto. Máximo desarrollo. Relación más completa de los contribuyentes. Ponían los brazos en V. Tutimanes y tulipanes. Qué ricos los tulipanes. Venían con sus cohetes. Y eran azules. Y tenían capuchas. Jarro, jarro, cuello, falso. Un perteneciente al periodo de la reforma. Única y inigualada. Venían a mi carpina por grifa lunar. Tu reinado. Los tulipanes. Montaban... Pirámides. Cada vez que iba a un planeta tierra. Esos hijos de puta intentaban coger mis... Tres pelos nasal. Y tiraban de cuerdas de vacas. Tres pelos nasal.